Muy buenas tardes amigos y amigas de Bajo la Lupa. Hoy tenemos con nosotros a Hilaria Zupa. Hilaria es congresista de nuestra República y actualmente está postulando al Parlamento Andino con el número 2 en la lista de Gana Perú. Bienvenida Hilaria, gracias por estar con nosotros en el programa. Lo primero que queremos preguntarte es ¿qué es lo que va a aportar una mujer indígena en el Parlamento Andino? ¿Por qué es importante que tengamos representantes indígenas y mujeres en nuestro Parlamento Andino? Muchísimas gracias. Yo saludo a Bajo la Lupa, al programa y saludo a todo el país del Perú. ¿Qué haría una mujer indígena en el Parlamento Andino? La primera mujer indígena es una labor muy intensa. El Parlamento Andino es como se llama la representación, la primera mujer indígena en el Parlamento Andino. En primer lugar, la integración de la comunidad andina, de la región andina, más que todo con la población indígena, pero también hablando sobre este cambio climático que es muy importante en la protección de la planeta Tierra y que los cuatro países tienen la población indígena como Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Efectivamente, creo que tocas un punto muy interesante. Se trata los países que conforman la comunidad andina de países con fuerte población indígena y justamente en nuestros países es donde observamos con mucha fuerza, con mucha evidencia, discriminación y racismo. En tu propia vida, en tu carrera política, ¿cómo has experimentado la discriminación? ¿Qué clase de racismo has experimentado tú? En primer lugar, el racismo dentro del Congreso es el no conocer la existencia de la cultura ancestral, aquella cultura que ha dado mucho aporte nacional y internacional. Por ejemplo, hoy se ha discutido del tema de los restos de Machu Picchu que se ha llevado, que está en la Universidad Yale. Y se desconoce, ¿no? Y no hay una integración de los pueblos representantes que pueda representar a los pueblos ancestrales que después de 500 años continúa con su cultura, con su saber y con su haber. Eso no hay en ningún momento. Por ejemplo, el tema de la agricultura, el tema de nuestros recursos naturales que vienen donde vive la población indígena. Y dentro del Congreso es discriminar y dejar a un lado, de prohibir el quechua, de prohibir de vestirnos como nos vestimos, de prohibir que ingresen los indígenas al Congreso de la República y decir que no era el espacio dentro del Congreso para la presencia indígena. Pero, sin embargo, yo lo he respondido con mucho tenaz de que el Congreso de la República debe ser y es también para nosotros. Entonces, ¿has podido realizar algunas propuestas en contra de esa discriminación? ¿Qué cosas has podido adelantar para luchar, combatir, vencer ese racismo, esa discriminación en tu labor en el Congreso? En primer lugar, es que todos los pueblos indígenas deben tener su DNI gratuita. En segundo lugar, era la propuesta, la ley de consulta y previa y informado a toda la población del Perú, que es el convenio 169 de la OIT. En tercer lugar, es también la enseñanza, la interculturalidad en todo el país, tanto desde inicial hasta el superior. La enseñanza, la interculturalidad. En tercer lugar, para mí ha sido la defensa de la tierra, la defensa del agua, la defensa de la vida. Y ahora, estás postulando al Parlamento Andino. Estas experiencias, estos avances que tú ya has estado impulsando en el Perú, ¿van a ser útiles para tu labor en el Parlamento Andino? ¿Qué clase de propuestas promoverías de ser elegida a este Parlamento ahora que estás postulando con el número 2 de Gana Perú? Bueno, yo haría la propuesta es, primero, la defensa de todas las hermanas, hermanos que salen del Perú buscando una vida mejor. Yo defendería en primer lugar en el Parlamento Andino, esa sería la propuesta. La otra propuesta sería la integración de la región andina para una defensa mejor del ambiente. Muy bien, muchísimas gracias, Hilaria, ha sido un gusto conversar contigo. Amigos, pueden informarse más acerca de las propuestas de la candidata Hilaria Zupa, que va con el número 2 por Gana Perú para el Parlamento Andino en su Facebook y en su página web. Muchísimas gracias, está el 10 de abril, vote por Gana Perú presidente Oleanto Gumala y Parlamento Andino Hilaria Zupa, que les va a representar con mucha dignidad con el número 2 al Parlamento Andino. Muchas gracias, amigos de Bajo la Lupa. Hasta la próxima. Gracias por su atención.